Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Mecatrónica. La Mecatrónica es una disciplina que une la ingeniería mecánica, electrónica, de control e informática. Sirve para diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control para diseño de productos o procesos inteligentes, lo cual busca crear maquinaria más compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica principalmente, debido a que combina varias ingenierías en una sola, su punto fuerte es la versatilidad. En el curso veremos temas relacionados a hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, lo cual nos servirá para hacer nuestros diseños mecatrónicos. Aprenderemos sobre el procedimiento para hacer el diseño mecatrónico a través de la construcción y control. Finalmente veremos temas relacionados a inteligencia artificial. La Mecatrónica es una asignatura de gran impacto en el desarrollo tecnológico que nos brindará las herramientas para realizar diseños automatizados que mejoren los productos, procesos y sistemas. El curso de Mecatrónica te permitirá diseñar sistemas automáticos que satisfagan necesidades. Podrás dirigir proyectos multidisciplinarios y poder proponer soluciones integrales e innovadoras para resolver problemas actuales en el campo de la ingeniería. ¿Sabías que la Mecatrónica no solo está relacionada con la robótica, sino también con varios procesos industriales? ¿Conoces el procedimiento de diseños de sistemas mecatrónicos? ¿Qué herramientas requieres para dominar y lograr diseñar estos sistemas? ¿Conoces cómo se relaciona la inteligencia artificial con la Mecatrónica? Todas estas preguntas y más las podremos resolver en el desarrollo de la asignatura. Estimados estudiantes, con esto les doy la bienvenida a la asignatura de Mecatrónica.